En la superficie horizontal hay un muelle de constante elástica, K, desconocida, comprimido 4 centímetros. Juntó un bloque de 100 gramos. Y al saltarse el muelle impulsa el bloque que choca contra otro muelle de constante elástica, 16 lo comprime 10 centímetros, saca así, Shuku, Shiki, Shaka, y cuando llega aquí lo comprime 10 centímetros. Y la constante es 16. Entonces, supongo que la más de la muelle es donde determina la constante de la actividad del muelle, ¿vale? Es una tontería, porque no hay energía en medio. La energía inicial potencial del muelle inicial es la energía del segundo muelle. Entonces, la energía del muelle es un medio de K por X cuadrado. ¿Pero hay gravitatoria en la tía? No. Porque no, ojo, yo supongo que la altura cero está aquí. Para que me vaya a complicar. En un medio se va y queda K1, que en el 12 lo quiero calcular, por X1 al cuadrado, igual a K2... Por X1 al cuadrado. Es que yo lo que no sabía si tenía... O sea, ahí no tiene que hacer ningún modo de flecha ni nada. Ahora lo tenía que hacer uno, pues esto es muy fino. Para mí es muy fino. Y a ver, dentro de dos años, a David Gregorino Goya y Felicín, que agradecer a José Luis, mi profesor de particulares, que es que... Que es que... Que es que... Para destorzarme la vida. Porque es un pederáctico. Yo he recordado a mi profesor de la academia que me metía mal en un culo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!